Este espacio es una producción independiente. TV Venezuela no se hace responsable por los comentarios, informaciones o cualquier material utilizado en este programa. Que nosotros agarramos un autobús de Caracas, pa' Colombia, de Colombia, y terminas tú en Chile y montas un negocio, compad, y ahora se prende este peo en Chile. Que los chilenos quieren, ahora no, queremos convertirnos en Venezuela. Y los venezolanos, mira, vale, no. O sea, nosotros somos chéveres y todo, pero no era para el modelo, el modelo no. O sea, nosotros somos divertidos, echamos chistes, te hacemos la arepa para empanadas, todo ese tipo de cosas, pero el modelo no, no es el modelo. Entonces nos vamos por una vaina que neva. Y hay contaminación, porque entonces en esa verga hay contaminación, a uno le pican los ojos. O sea, todas las vainas que hay. Te acostumbras, montas un negocio, hablas como ellos. Ya no dices, vamos a tomar unos tragos, sino unos copetes. Para nosotros copete es una gente que se hace un copete. O si eres calvo, copete cuero. O sea, es muy arrecho. Es como el venezolano que está en Colombia, y ahora colombiano están arrechos. Y que, no, Marica, prendamos al país. No, no lo prendan. Que yo vengo de un país prendido. Y a ellos no quiero que prendan más nada, no lo prendan. Porque no todo el mundo se puede ir. Porque tienes la abuelita Cheita. Cheita, ¿qué pasó? 105 años, Cheita. Este es el último cumpleaños que te celebramos, Cheita. Mira, chico. Que yo no me voy a morir hasta que no se acabe el gobierno, ¿vale? Cheita, pero... ¿Tú no has visto nunca la luz, Cheita? Ni durmiendo. Síguela, síguela. Allá está esperando el abuelo, Cheita. No es bueno que te quedes, Cheita. Estás fuera de tu tiempo. Cheita, aferrada a la vida. Cheita, queremos alquilar tu habitación, Cheita. Danos una oportunidad, Cheita. Cheita, no, señor. O sea, le dice a la mujer, voy a salir a fumarme un cigarro. ¿Cómo va a salir? Lo que quiero es congelarme y morirme. Por favor, pome el audio de la señora Hilda. Buenas tardes, vecinos del bloque 37. Le habla la señora Hilda Uscati del apartamento 0504. Hoy los vecinos me informaron que fueron a hacerme el censo para ver si mi apartamento está desocupado. Parece que están informados. Claro que están informados. ¿Sabe quién informó de eso? La bella vecina del piso 1, porque ella es la que lleva el censo del CLAP. Y a ella, a mí no me da el CLAP porque mi apartamento está desocupado. Así se lo dijo a mi hijo. Así que esto es con la señora Lina. Señora Lina, mi apartamento no me lo regaló ningún querido, ni machuque, ni nadie, señora. Usted llegó al edificio hace poco con su marido. No sé si fue quien le compró el apartamento a usted porque era su machuque. Pero a mí no me lo regaló ningún machuque. Y eso es con Rosario también y con los maricos de playa del tercero, porque esos son los únicos chavistas que hay allí. Por la madre mía que está en el cementerio, les quiero decir que si alguien llega a meterse a mi casa, a mi apartamento que me ha costado, no joda mucho para conseguirlo, porque yo no tuve querido, ni machuque, ni barragano. Yo me jodí por 30 años como abogado, trabajando de día, de noche, los sábados y los domingos para comprar mis vergas. Para que un mal parido chavista venga a quitarme lo mío. Yo seré muy religiosa, soy cursillista, mire, pero cuando se meten con lo mío, mire, por mi madre santa que me llevó al que sea. Y les voy a decir que de la cárcel se sale, pero del cementerio no. Maduro aseguró que está cocinando el regreso de Evo Morales. Yo espero que eso no ocurra. Yo no me imagino al teletubi de moda, de vuelta otra vez, los bolivianos, coño de la madre. O sea, dejamos de tener un señor que no le entendía. Oye, imagínate tú que llegue Evo de nuevo con sed de venganza. Este también está tan arrecho como yo. No le aceptaron unos dólares, porque Venezuela está dolarizada. No le aceptaron unos dólares arrugados y lanzó una bomba lacrimógena en track y se arrechó. ¿Qué verga es, pues? Ah, no me aceptaste los dólares. Eso hay que, me parece que hay que tener una bomba lacrimógena en el bulto. Ah, no me, en el autobús. Y se prende ese peo. ¡Claro! Un funcionario de la policía del municipio de Huaycapuro, del estado Miranda, Gerardo José Colmenares Niño. Te saludamos desde aquí. Fue aprendido por publicar en el estado de Guasá un mensaje contra su jefa, la alcaldesa, Huizeli Álvarez. Yo también lo hubiese publicado. Gerardo también lo hubiese publicado. Abro comillas para dar el mensaje. Domingo de Calihueva y yo trabajando con la mamá hueva alcaldesa. Escribió el oficial agregado.